Es un proyecto que el Consejo Estudiantil en el 2016 presentó para hacer la construcción del Monumento de la Paz y ahí lo hemos tomado nosotros como propio desde esta concejalía con el apoyo de todos los concejales también para poder ser sancionado y realmente hemos logrado que este año ya tengamos constituido el lugar y aprobado por el Departamento Ejecutivo de realizar el Monumento de la Paz en el Parque General Belgrano y bueno, la verdad agradecerle acá a la profesora Graciela Ramallo de Fundación AVE, a la profesora del IBSER y a la subdirectora de la Marina VILTE que son embajadoras de la Paz ¿no es cierto? Y bueno, una gran convocatoria que necesitamos que podremos realizarla el 21 de septiembre El proceso nació a partir de mi apellido y también desde haber leído sobre muchas guerras y mucha problemática con respecto al universo y hacer este monumento también fue como una base para que a partir de esto nazcan el proceso de adquirir habilidades, actitudes, comportamientos que lleven a armonía con uno mismo, con los demás y con el ambiente Fundamentalmente se abre que este es un proyecto internacional que va a ser esta la cuarta provincia del país que va a tener un marco de la paz es un proyecto del arquitecto Luigi que actualmente está radicado en Brasil y hay arcos de la paz en distintos países como México, China y va a ser Jujuy uno de los lugares en donde va a haber el marco de la paz Desde la Fundación Aves nosotros somos promotores digamos de la conciencia y esto de la tolerancia y del trabajo por la paz porque bueno, he tenido la dicha de ser la primera embajadora de paz de la provincia de Jujuy distinción que hace mil milenios de paz en el Senado de la Nación a partir de ahí los consejos deliberantes estudiantiles han designado a un establecimiento para poder recibir la bandera de la paz en el Senado y desde el año 2017 que ha habido muchas instituciones y escuelas que querían ser embajadoras de paz tenemos hoy en Jujuy 60 embajadas de paz por eso es que también designamos a partir de hace 3 años una coordinación de embajada y que bueno, este año pensamos convocar hacer una gran convocatoria a todas las instituciones que quieran sumarse a esta movida y que quieran ser parte y que no se hagan a la gente